La presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, ha anunciado este miércoles su dimisión en su cargo y su retirada de la vida política después de 20 años de ejercer en ella. El anuncio llega tras la desaparición mediática que ha protagonizado a la Popular en la última semana tras la retirada de la moción para la creación de la ponencia Libertad y Convivencia en el Parlamento Vasco, a petición de su propia formación. Quiroga presentó el pasado jueves su dimisión a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quien le pidió que meditara su decisión unos días, recalcando que en ningún momento la formación pretendió desautorizar a la hasta ahora presidenta del PP vasco al solicitar la retirada de la moción. En rueda de prensa, en San Sebastián, Quiroga ha afirmado este miércoles que volvería a presentar una y mil veces la moción porque, según ha afirmado, el Partido Popular debe ser vanguardia en la búsqueda de la convivencia, verdad y justicia con las víctimas. Yo he tratado durante estos dos años de entender que el Partido Popular Vasco tenía que hacer una transición, una transición desde la resistencia hacia la influencia, que presentaría la iniciativa así. Vamos, es que estoy convencida de que ese es el camino y que se hará de esa manera. La representante del PP vasco ha indicado que ahora comienza una nueva vida para desintoxicarse de la política durante un tiempo y en la que va a dedicar más tiempo a su familia. La dimisión de Quiroga deja un vacío de poder en el Partido Popular Vasco, del que se conoce todavía quién será el próximo presidente.